Poca fue la gente que acudió a la charla impartida por Derechos Humanos con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. Dentro de los ausentes, los funcionarios públicos, que son los primeros que deberían de aprender el trato digno a un discapacitado, mencionó el licenciado Julio José Galarza, coordinador de la Oficina Regional de Derechos Humanos. Bien, bueno, la Comisión de Derechos Humanos se encuentra preocupada precisamente por el cumplimiento de los derechos de las personas que viven con discapacidad, por eso la intención precisamente que por invitación del sistema municipal DIF podamos participar dentro de una capacitación en la que, bueno, la pretensión es sensibilizar a las personas precisamente para el cumplimiento adecuado sobre los derechos humanos de las personas que viven con discapacidad. Ahora, aquí la circunstancia precisamente, y es lamentable ver, que cuando encontramos un auditorio en el que la mayoría de las personas son personas con discapacidad y no son personas que no la viven, propiamente la intención no es solo, no es un solo tema de las personas que viven con discapacidad, es un tema en el que tenemos que abordar todas las personas, por eso es importante que la invitación se extienda, no solo a las personas con algún tipo de discapacidad, sino a todas las personas en general, porque evidentemente el respeto nos incumbe a todos los sujetos. Ahora bien, comprendemos precisamente que los primeros involucrados que deben estar en esos temas son los servidores públicos. ...que si hay quejas de maltrato o negación de servicio a discapacitados, pero que afortunadamente se han logrado resolver de manera satisfactoria. Como ustedes tuvieron conocimiento, existió una queja que se presentó en contra del OVR, en razón de que manifestaban que personas que necesitaban terapia estaban siendo excluidas por pertenecer al Instituto de Mejano y Seguro Social. Actualmente esa queja ha sido resuelta, en razón precisamente a que el sistema municipal DIF continúa realizando esas gestiones, continúa proporcionando la atención a las personas que necesitan rehabilitación. ¡Gracias!